Dime mi amor ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sofi? ¿Qué pasó? ¿No? Ah bueno ¿Qué pasó mi amor? Dime Dime Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la acuario de Sofía Hoy vamos a pues tener un video cortito porque seguimos ciclando nuestra pecera pero nos llegaron algunos productos que queremos hacer un pequeño review va a ser súper súper cortito el video pues vamos a dejarles un poquito de lo que hicimos en la semana para que puedan ver en qué andamos estos días y nos vemos en un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos concluido la primera semana de ciclado de nuestro nuevo acuario y aquí tenemos nuestro filtro que ha estado trabajando sin descanso desde que montamos la pecera aquí como podemos ver ya el agua ya está un poquito más clara hemos agregado algunos accesorios piedritas, tronquitos y si ven el agua un poquito café es porque el tronco que agregamos al final que es este tronquito pues sigue soltando sus taninos también hemos agregado estas espaditas amazónicas que están por ahí hicimos un cambio de lugar de plantas las que son como pues arbustitos las dejamos atrás en la parte más densa plantada y las que tienen tallito las que van verticales las pusimos en la parte de atrás entonces también agregamos el ODA y así hicimos el acomodo de nuestras plantas algo que hemos notado es de que estas plantas precisamente las que están en forma vertical han estado sacando raíces de los tallitos quiero creer que es porque están aprovechando muy bien el sustrato nutritivo pero pues si ustedes saben por qué pasa háganoslo saber en los comentarios para que si es algo que no es tan bueno pues podamos prevenir y actuar en consecuencia por el momento es todo de nuestra nueva pecera vamos a revisar los productos que nos llegaron esta semana para empezar tenemos un material filtrante que se llama Purigem de la marca Sikem esta es una resina sintética que tiene la característica de ser renovable cuando ya se ensucia mucho la podemos meter en cloro y se regenera en un par de días entonces vamos a revisarla posteriormente ahorita solamente vamos a ver lo que llegó y otra cosa importante que compramos fue comida para los peces esto es el tubidex esto pues no es ni más ni menos que gusanitos son gusanitos de fango esto es un alimento que en estado natural los peces consumen con frecuencia y es una gran fuerte proteína lo que pasa aquí es de que pues tiene la ventaja de que lo podemos ocupar en el momento que lo necesitemos porque ya está deshidratado entonces pues es muy fácil tenerlo en la mano y conservarlo por más tiempo que el alimento vivo tradicional son los mismos gusanitos rojos que vemos en los acuarios que a veces nos venden pero en este caso pues están deshidratados aquí vamos a ver cómo alimentamos a nuestros peces con ellos y de hecho pues es una fuente de proteína bastante bastante grande traen 51% de proteína cruda es bastante y pues les gusta mucho aquí verán cómo cómo se liberan los gusanitos si logran ver se liberan un poquito de gusanitos por ahí y pues los peces al verlos movéndose con el agua pues van y los atacan y nuestros alevines particularmente se vuelven locos con el tubifex pensamos que tal vez no iban a poder aprovecharlo pero se acaban un cubito en segundos volvemos con los peces del acuario principal y pues siguen comiendo siguen disfrutando y bueno en otras noticias pues nuestra gupi azul March está a punto de ser mamá nuevamente ya la tenemos separada lleva como tres días ya inmóvil no se mueve mucho pero no ha querido tener los alevines entonces pues la estamos teniendo en observación ya está separada y solamente estamos esperando el día en que encontremos un montón de alevines nadando en la paridera y pues bueno amigos como les había dicho en el principio del video esto fue un video cortito porque pues no no hemos tenido algunos avances en la pecera seguimos en el ciclado y así estaremos por tres semanas más vamos a preparar videos para las siguientes semanas para que pues puedan estar informados de algunas otras cosas al momento pues suscríbanse al canal regálenos sus comentarios sus likes y pues nos estaremos viendo la próxima semana aquí en el acuario de Sofía muchas muchas gracias por vernos y pues nos vemos en la próxima ¡Listo! ¡Listo!